Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog MiMododeVida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo, todo, lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. MiMododeVida.com Receta de pollo al limón Es una receta de pollo al horno. Una receta muy fácil, barata, sana y muy rica. Mira cómo puedes mejorar la típica receta que haces del pollo al horno y vas a comprobar que comer saludable no es tan complicado. Vamos a necesitar como ingredientes un pollo entero o dos. Una cebolla, un limón, sal y por supuesto vas a necesitar el horno. Como herramienta recomiendo el horno, aunque podrías usar la freidora de aire de calor. Yo tengo la freidora sin aceite de Kosori, pero podrías usar la que tienes tú, sobre todo si es de tamaño amplio. La mía es de 5 litros y valdría. Una de 3 litros o menos podría quedar pequeña para cocinar un pollo entero al horno. Soy una fiel defensora de la freidora Kosori, pero en esta receta del pollo con limón, si vas a usar un pollo entero, yo te recomiendo, si lo tienes, que uses mejor el horno porque vas a poder cocinar las patatas a la vez y va a ser más cómodo para ti. Con el horno cocinas igualmente sin aceite y tiene mucha más capacidad que la freidora. El modo de preparación. Rellenas el pollo con medio limón. Pones el resto de limón entre los muslos, entre las alas y lo sujetas para que no caiga. A lo mejor pones láminas finas, pero dejas que el pollo quede con mucho limón por todas partes. También puedes darle un corte al pollo en la fechuga y le pones una rodaja de limón en cada una de las fechugas. Con la cebolla vas a hacer lo mismo que con el limón. Pelas las cebollas, las cortas y las vas incrustando por el pollo dentro y entre los recovecos. Cuidado que la cebolla no quede en contacto directo con la bandeja del horno, ya que se puede quemar fácilmente si no tiene líquido la bandeja. Le echas un poco de sal al pollo y si quieres también puedes echarle ajo en polvo, por ejemplo yo le pongo ajo en polvo o perejil o las dos cosas. Pones el pollo al horno después de precalentarlo y lo pones a 190 grados. Hay que dejarlo hasta que esté bien hecho. En mi horno por ejemplo a 190 grados suele estar una hora y cuarto, pero va a depender también del tamaño del pollo y sobre todo de tu horno. El tiempo de preparación realmente son cinco minutos y el horneado ya ves que puede oscilar entre una hora o una hora y cuarto. La cantidad, bueno en casa somos cinco y entonces yo hago normalmente dos pollos a la vez y me queda a sitio aún así para las patatas que pongo en una bandeja. Siempre va a sobrar un poco de pollo por lo menos en mi casa y entonces para mí es genial porque queda para una cena, para completar una cena o para el día siguiente. Si hago un solo pollo alguien se queda a lo mejor con un poco de hambre y no puede repetir. A mí que queden restos me parece que está muy bien, los guardo en la nevera y además el pollo es un plato que se conserva muy bien y eso lo puedes utilizar en cualquier otra comida. Espero que te salga muy bien esta receta y estate atento a las próximas publicaciones porque habrá muchas más ideas saludables. Por supuesto me encantará escuchar tus comentarios de cómo ha quedado la receta, si no te ha gustado, si te ha gustado, si le has incluido una mejora porque eso podemos compartirlo con la comunidad y conseguir hacer platos más variados para todos. Ahora me gustaría hablar con vosotros para comentaros que estoy pensando en un lanzamiento de un producto que van a ser unos planificadores de menús semanales donde compartiré contigo mis planificadores de menús para ayudarte a comer comida real y adelgazar sin darte cuenta. Un plan completo semanal con menús, recetas saludables y actividades dirigidas online que te ayudarán a adelgazar sin darte cuenta y no volver a engordar. Para que estés enterado de cuando lanzo este plan con los planificadores te aconsejo que te suscribas a la newsletter. Puedes ir a mi blog mi modo de vida.com barra lanzamiento guión planificadores Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno saludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármela en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido. Siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog mi modo de vida.com Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo puedes hacerlo en Youtube, en el canal de Margot Tommy. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.